Bueno, sí, es un llamado que yo le hago a los señores alcaldes, tanto del municipio de Capacho Nuevo y de San Cristóbal, que se hagan presentes aquí en este sector, motivados a que tenemos problemas en la vialidad, porque las aguas, muchas de las casas están servidas y eso está perjudicando a la calzada. Por lo tanto, hasta el momento, la señora gobernadora ha venido arreglando esta vía y es la única que está colocando esta arterial vial en buenas condiciones, sin la ayuda de los señores alcalde, que es la competencia de ellos. Entonces, pues, hago un llamado a los señores para que se hagan presentes y den el aporte, la ayuda que se merece para mantener esta vía en un estado de vialidad. Y porque para eso son elegidos ustedes, para que ayuden a las comunidades a tener unos buenos servicios públicos, ya que ellos pagan sus impuestos y por eso les hacen el reclamo a los señores alcaldes para que se contribuyan y se hagan presentes en esta vialidad. Y ya que la señora gobernadora está cumpliendo un compromiso que no era de ella, sino que lo está cumpliendo por el compromiso que ella lo adquiere para poder solucionar los problemas de los vecinos de Valle. ¡Gracias!